Este es el momento, Erick, ahora es el momento, señores Juegan a su parejita por la mano y suavemente le dice Cásate conmigo, conmigo Pueden tanto tiempo si están juntos y se ha vestido Cásate conmigo, cásate conmigo El sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, alzarte conmigo Señores, están cansados, están cansados ya Nos vamos ya a votar Suena, suena El amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona Y es por esa persona, no hay errores que pagar Conmigo soy más fuerte, conmigo me apunta, conmigo me apunta, conmigo me apunta Cásate conmigo, conmigo me apunta, conmigo me apunta, conmigo me apunta Cásate conmigo me apunta, 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 con Juntos de destino, cállate conmigo, cállate conmigo Y sobre la tierra te acabecerá parte del camino Y ahora estaré contigo, oh Dios te lo olvido Cállate conmigo ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! Juntos de destino, cállate conmigo, cállate conmigo Y sobre la tierra te acabecerá parte del camino Quiero estar contigo, oh Dios te lo olvido Cállate conmigo ¡Póngale sabor! 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 Gracias.